Como cristianos, necesitamos ser perfeccionados en todo lo que se refiere a la voluntad de Dios. Considerando que ahora vivimos en una nueva dispensación de luz, debemos ser sabios. Ahora que vivimos en el Espíritu, vivamos de manera santa. Y como el Evangelio es poder de Dios, seamos fuertes en él. La Biblia de Estudio Explicada comenta los capítulos de la Biblia de una manera fácil y objetiva, con un lenguaje actual y dirigido a nuevos creyentes que están dando sus primeros pasos en la fe. Además de contar con concordancia, mapas a color y tablas de pesos y medidas, la Biblia de Estudio Explicada instruye al lector con datos históricos y literarios, resumen de mensajes para cada libro, así como un panorama de personajes clave. La Biblia de Estudio Explicada contiene comentarios por capítulos de Edmund Stuart McNair, pastor y evangelista inglés que ejerció su ministerio en Portugal y Brasil por más de 50 años. Dile a Dios a las dudas y aprende con seguridad la palabra de Dios con la Biblia de Estudio Explicada. Disponible en librerías cristianas.